Soy Aurelio Esparza, estaba acomodando aquí, como les he platicado, ajustando las percusiones electrónicas y me estaba acordando de muchas anécdotas. Una de ellas muy importante, me acuerdo que ya en el 85, todos los grupos empezaron a sacar un tipo de introducción para su show en los eventos en vivo. O sea, empezaron a meter detallitos de efectos, esa cosa, era una presentación muy chida que anunciaba la entrada de ellos. Entonces, recuerdo claramente que una vez se nos cayó, bueno, ya que iba a entrar el grupo, se nos cayó un micrófono en la parte de donde están los amplificadores, atrás del S&P, traíamos un equipo pequeño y ahí mismo manejábamos la consola y ahí mismo tocábamos percusiones mis compañeros y yo. Ya estando yo solo, me tocó que ese micrófono, ese abanico, lo seguimos usando y ahí poníamos el micrófono y se oía un zumbido, bien padre. Y la gente pensaba que era el intro de Bronco y así lo utilizamos y lo adoptamos por mucho tiempo. Pero igual, seguimos buscando la manera de encontrar algo más profesional según nosotros y en una ocasión yo me encontré en una pachanga, en una fiesta, no recuerdo dónde, un corrido que me gustó mucho de José Alfredo Jiménez, el corrido del caballo blanco. Se lo escuché, se lo presenté al grupo, les gustó la idea y lo pusimos en los eventos. La gente le llamaba la atención y este es el intro, póngale play DJ. Primero se tuvo Bronco, Victoria. Ahí, al terminar el segundo relinchido, era la señal de que entraba la canción. Un, dos, tres, y empezábamos a tocar. Pero una vez, como yo no tenía una grabadora profesional todavía de, de, de esas que se usaban en los eventos, era de casete. Yo traía el casete original de José Alfredo Jiménez. Entonces yo tenía que estar bien abusado ahí para la hora de que, el segundo relinchido le tenía que poner pausa. Y ya, seguíamos tocando, seguíamos tocando, no se fuera. Pero en esta ocasión no alcancé, en esta ocasión nos falló un, 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 un aparato, no sé si un cable del bajo, el teclado no recuerdo. Y no podía ponerle pausa, o corregía el error allá, o le ponía pausa. Y pues me podía corregir el error. Y se quedó corriendo el casete, al mismo tiempo que el grupo entró a tocar. Este es lo que sigue de esos relinchidos. Este es el corrido del caballo blanco. Eso es lo que se nos amontonó. Entonces el grupo estaba tocando, yo arreglando el cable, y la canción también estaba al mismo nivel. Estaban las dos canciones empalmadas, el grupo en vivo, y la canción de la guía de esta presentación. Fue algo de veras que muy chusco. Obviamente me regañaron, pero ya pues tuvimos la precaución de grabar un solo cassette. Ahora les muestro. Pero después de esas veces, esa presentación, ese intro lo usamos muchos años. Yo creo que, bueno, no muchos años, mucho tiempo. Quizás hasta el 88, por ahí, yo creo que lo seguimos utilizando. Lo seguimos utilizando. Y después les gustó a Homero Hernández, y a la disquera, para meterle una canción que ustedes conocen. Esta es la canción. Hasta parece que relinché yo, pero más o menos porque tengan una idea de dónde viene este intro de este tema. Y pues, para que sepan esto, nadie, o más bien pocos lo saben, el origen de este intro. Saludos a todos. Un abrazo y muchas gracias por su apoyo. Hasta luego. Hasta luego.